qué tal taxijeros muy buenos días bienvenidos a un nuevo vídeo si estamos en pleno 2020 tú ponle en google se moví punto cdmx punto cop diagonal taxis y te aparece este formato el día de hoy vamos a ver al asunto de la concesión vamos a verificar qué pasa si alguien quiere realizar un cambio pues mira chécalo le damos aquí en taxis se moví cdmx y en automático nos va a redirigir a esta página nosotros le vamos a poner en trámites punto número 1 y el número 2 información sobre corralones cromáticas sitios bases entre otros temas en trámites para taxis y nos aparece licencias constancia provisional para la prestación del servicio del transporte público individual taxi 3 la concesión control vehicular y revista número 4 taxímetros y otros y el número 5 programa de sustitución de taxis 2020 al parecer no la han actualizado sale vamos a ver qué nos dice con respecto a la concesión en el número 3 le apretamos ahí está y nos aparece concesión y control vehicular quieres dar alta de unidad por sustitución ahí le aprietas número 2 baja temporal de unidad por robo o destrucción de la misma ahí lo le presionas el número 3 reposición de tarjeta de circulación 4 corrección de datos número 5 registro de representantes legales el número 6 por el cual nosotros estamos haciendo este vídeo sesión de derechos número 7 reposición de título de concesión para el servicio de transporte público individual número 8 prórroga de la concesión y número 9 revista taxi 2021 nosotros le vamos a dar en el número 6 sesión de derechos que es lo que nos maneja mira sesión de derechos actualmente y derivado de la emergencia sanitaria causada por covid-19 este trámite se encuentra suspendido te invitamos a visitar nuestra página web de reapertura gradual para mantenerte informado sobre los trámites abiertos da clic aquí sale aquí fíjense le vamos a dar clic y a dónde nos va a redirigir reapertura gradual de trámites rumbo a la nueva normalidad se moví te cuida evitemos aglomeraciones para cuidar tu salud los trámites se atenderán solamente con cita que podrás agendar a partir de este 11 de enero atención señores se moví va a brindar apoyo a partir del 11 de enero de manera digital repito de manera digital todavía no presencial para que pases menos tiempo fuera de casa y haciendo filas en módulos te pedimos no asistir a los módulos sin una cita no te van a atender si no tienes cita porque será imposible atenderte además de que las posibles aglomeraciones son riesgosas en estos momentos también te recordamos algunos trámites pueden realizarse en línea o en otras instituciones sale trámites de vehículos particulares con cita previa trámites de transporte público individual taxi con cita previa trámite de transporte de carga trámite que se hacen en línea o en otras dependencias y las preguntas frecuentes yo me voy a regresar porque estamos hablando de la concesión sale ahí tú haces tu cita donde nos fuimos es importante mencionar que si el trámite que buscas no se encuentra en esta página no debes agendar cita ya que no se te podrá dar atención pongan atención compañeros taxistas sesión de derechos requisitos documentales pago de derechos realiza el pago aquí yo lo intenté hace un rato antes de hacer este este vídeo y así se quedó plasmada o ya que podía hasta el final me decía esta página no ha sido localizada pero como nosotros tenemos el tiempo encima así me aparece vamos a regresarnos y dice identificación oficial vigente del concesionario y del sesionario en original y copia credencial del lector cédula profesional pasaporte clave única de registro de población cur del concesionario y del sesionario número cuatro comprobante de domicilio con antigüedad no mayor a tres meses del concesionario y del sesionario puede ser de teléfono el predial o el agua y el número cinco título concesión atención atención en este punto número seis este fue el principal motivo por el cual yo estoy realizando este vídeo porque muchos me están comentando robert que crees mi esposo mi esposo mi hijo este mi vecino quien me vendió la sesión ya este no está con nosotros pasó a mejor vida lo que parece que no puedo decir la palabra por cuestiones de youtube pero el punto número seis dice en caso de una sesión por fallecimiento deberá adjuntar el acta de defunción acta de matrimonio y en su caso acta de nacimiento del beneficiario señores atención en este punto para la gente que me está continuamente preguntando robert no sé nada mira la persona que se dedicaba al asunto del taxi me dejó esto y ahora que procede sale el trámite deberá realizarse dentro de los ciento ochenta días naturales siguientes a la fecha del fallecimiento esto está en el artículo ciento cinco de la ley de movilidad de la ciudad de méxico robert cuántos son ciento ochenta días en promedio digamos que cada mes tiene treinta días seis por tres dieciocho señores son seis meses seis meses a partir de la fecha de la persona que tiene su acta de defunción y puedes realizarlo en ciento ochenta días sale punto número siete tarjetas de circulación si le extravió deberá presentar el acta del juzgado cívico o ministerio público en caso de que la unidad esté dada de baja presentar la copia del documento que lo acredite sale punto número ocho constancia de las revistas dos mil catorce quince dieciséis diecisiete conclusión del trámite o multas y pagos de derechos de las mismas punto número nueve constancia de registro al programa integral el primer registro que se realizó por internet en dos mil siete recuerdan cuando me dicen oye robert cuál es el número de folio que me piden para la constancia de registro la que yo le digo que es el acta de nacimiento del taxi sale a lo mejor un mal concepto aplicado por mi parte pero espero que lo entiendan repito el número nueve es la constancia de registro al programa integral el primer registro que se realizó por internet en el dos mil siete en caso de no contar con algún documento deberá presentar el acta levantada ante el juzgado cívico o ministerio público según corresponda si de estos nueve puntos que yo te acabo de mencionar uno por uno y estoy haciendo énfasis en cómo tramitarlo de dónde lo tienes que este que tener y no lo tienes a la mano tienes que presentar un acta levantada ante el juzgado cívico o ministerio público según corresponda todos los documentos se deberán presentar en original y una copia después aparece aquí pago de derechos por concepto de fracción uno por reposición de título concesión qué quiere decir reposición este no sé si ustedes son seguidores de mi canal taxi a casa si mi canal hermano ahí cuento algunas historias personales que me han pasado dentro de ellas cuento que algún día se me incendió mi habitación estuvo a punto de quemarse mi título mi factura de mi carro entonces en lo lateral en los laterales se me quemó cuando hubo el cambio de concesión yo lo pude tramitar y ya me dieron la nueva pero si tú no tienes la reposición este costo es de tres mil setecientos siete pesos el vídeo está siendo grabado ustedes lo están viendo en la fecha de enero del dos mil veintiuno el siguiente concepto es por la autorización de sesión o transmisión de derechos y obligaciones de la concesión nueve mil seiscientos cuarenta y seis pesos yo espero que estos datos estén actualizados los estoy bajando de la página tal cual de la secretaria de movilidad para que no les digan y no les cuenten señores sale lugar en donde debe realizar el trámite tienes que ir al módulo de san andrés está ubicado en eje un oriente andrés molina enríquez sin número esquina con eje siete sur municipio libre colonia san andrés tetepilco delegación iztapalapa los horarios de atención son de lunes a viernes de ocho y media a quince horas recuerdo reitero si no tienes cita mejor ni te acerques sale esto es lo que quería compartirles el día de hoy señores para la gente que va a tramitar su sesión de derechos y se encuentra con este problema en el siguiente vídeo esta semana te estoy hablando de cuánto cuesta la revista cuánto cuesta la tenencia cuánto cuesta la licencia tarjetón por dos años la licencia tarjetón por tres años cómo está el asunto de los carros híbridos todo esto señores aquí andamos sale cuídense señores bye